¡Noooo! ¡Toma, perro! ¡Toma! ¡Lo hice, lo hice, lo hice! ¿Cómo salgo de aquí? ¿Por qué huele tan feo? ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Eh? ¿Una cámara? ¿Un anciano? ¿Qué? ¿Dónde...? ¡Estoy en la prisión! ¿Ahora qué hice? ¿De nuevo? ¡Eh! ¡Guardias! ¡Ey! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Deja de gritar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oye, me diste! ¡No diste! No, ya me callo. Vale, perfecto. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pesado! ¡No! ¡Oigan! ¡Quiero saber por qué estoy aquí! ¡No! ¡Ya te dije! ¡Por mexicano! ¿Por mexicano? Eso es lo que dijo. ¿Y tú también eres mexicana, amor? Pero yo soy chida. ¡Yo también soy chido! ¿Qué no ves? Si fuera chido no estarías en la prisión. ¡Pero si soy chido! ¡Linda! ¿Por qué? ¡Pero si tú eres mi esposa! ¿Por qué no me ayudas? ¡No soy tu esposa y ahora nos divorciamos! ¡No soy tu esposa y ahora nos divorciamos! ¡No soy tu esposa y ahora nos divorciamos! Desde ese día nunca volví a ser el mismo. Por favor, deja tu like para ayudarme a superar todo este problema. ¡Te amo, Willy! ¡No! 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 Prefiero estar bien en mi trabajo antes de esto! Mira, Perlmo. ¡Qué bien me queda esta máscara! ¿No? ¡Oh! Estar en la cárcel puede que no sea tan malo. Te digo ... Tengo un baño. Tengo un lavamanos. Tengo una salida secreta. Cámaras. Por si quiero grabar un video para YouTube. Tengo un anciano rascándome al spa. ¡Qué merio! LITAAA PERBOR EH CHICOOOOOOON EH EH AYUDA A ver voy a entrar ME ESTAMOS TRATANDO QUE EH UUUUU SILENCIOOOOO Un arma para que te defiendas de este mexicano QUE? ESOOOO ME LA DEBERÍAN DAR A MI NO A EL ¡Au! ¡Cabrón! ¡Ey a todos chicos y chicas! ¿Qué? ¡Ey a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén pasando genial Y quería decirles que el reto del video de hoy es de 5 mil likes Para más videos de prisión, si es que te gusta mucho La prisión, pues deja muchos likes Deja un comentario Diciendo cuánto me amas, ¿no? Y comentándome lo que más te ha gustado del video Y ya saben, ¿no? Suscríbete, activa la campanita Si no estás suscrito, suscríbete Obviamente, y activa la campanita Y ya, 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 ya Comparte el canal, yo que sé Discríbete el video Ahora sí, vas a ver quién manda aquí ¡No, no, ya, ya, ya! ¡Ya no hago nada! Ojalá y le dé un infarto ahorita ¡No, nada, nada, nada! ¡Te quiero mucho, abuelo! Yo tengo el cuchillo Sí, sí, ya me porto bien Oye, ¿qué es eso? Estoy trabajando Oye, ¿y a ti cómo te metieron aquí? Ah, pues estoy aquí hace 60 años Imagínate ¿60 años? Solo por robar a una ancianita, sí ¿Le robaste a una ancianita? Sí, 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 pero Solo le robé un dulce y me metieron Cadena Perpetua ¡Guau, qué monstruo! ¡Monstruo! ¡Sí, asesino! ¿Cómo te traes a robarle un dulce A una pequeña, dulce, joven y tierna ancianita? ¡Ah, ella me robó la cartera! ¡Ah, ya! Y luego la maté ¡Ah! ¡Ah, los cables! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Hay otra persona ahí? Otro prisionero, sí, sí Ah, ¿otro prisionero? Oh, vale Sí, sí, sí A ver, pero bueno ¿Es buena onda? Sí, sí, sí Por ahí a veces hablamos Mira, escucha, escucha ¡Oye! ¡Mande! ¡Es Dani! ¡Dani, soy yo! ¡Silvia, tu mejor amigo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te lleva? ¿Cómo te va la vida? Pues aquí vamos, ahí vamos Con un poco de chorro ¡Ah, qué asco! No aprovecho ¡Ay! ¡Ya manda! Oye, hipocracio, no ¿No has visto alguna manera de... Sí, sí, sí ¿No has visto alguna manera de irnos de aquí o algo así? Sí, mira acá ¡Una salida sec... ¡Ah, ineptos guardias estúpidos! ¡Jamás contaba! No, no, no Tan fácil no iba a ser Te voy a decir algo Es un monstruo No, no, no Mira, antes que los guardias nos escuchen Yo estuve cavando un túnel hace 50 años y lo terminé por fin ¿Hace 50 años? ¿Ya lo terminaste? ¿Dónde está? Yo no veo ningún túnel Está ahí detrás del lavamanos o del lavado Sí, sí, sí ¿Tiene ahí? Ahí está Sí, 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 ahí Ahí, míralo, ahí está ¡Guardias! ¡Se está escapando! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡No, no, no! ¡Aguante! ¡No, ya! ¡Yo no hice nada! ¡Cáchale, cáchale! ¡No hice nada! ¡No hice nada! A ver ¡Sale que la vamos a dar la... Sí, le vamos a dar la condición ¡Vamos! ¡Inepto! ¡Maldito cúter 3! ¡Pero sale chihuahua! Usted sí que es un buen ejemplar de cómo tiene que ser aquí la gente en la cárcel Tiene su derecho, señor ¡Jejeje! ¡Qué crónica de tu mamá! ¡Me traiciona! ¿Y por qué me das un beso? ¡Me traicionaste! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Me dime! ¿Crees que deberíamos cambiarle de Tesla? Porque está la puerta desabierta ahí ¡No, no deberían! ¡No, para nada! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Ahora te volviste policía, cabrón! ¡Au! ¡Ahora eres policía, maldito traicionero! ¡Eh! ¡Adiós, también, también, también! ¡Vas a meterte acá! ¡Métete! ¡Au! 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 ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? ¡Hola, amiguito! Mira, descubrí esto ¡Guau! Así podemos engañarlos ¡Oh, ya! ¡Oh, vale, vale, vale! ¡Y nos vamos a besar! Dani, Dani, tú dime algo ¿Tú tienes ganas de salirte de aquí, güey? ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero escaparme! ¡Ya tiene mucho tiempo que no hubo la luz! Oye, ¿a ti por qué te metieron aquí? Por besarme con perma ¿Ah? Resulta que besaste con un pelón en cárcel Eso tiene sentido para mí ¡Eh! ¡No! ¡Tú no puedes ver, maldito traicionero! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! Bueno, a ver, Dani Te voy diciendo Tengo un plan muy importante ¿Ok? Mira Ahí en la celda de allá Hay un túnel para escapar Así, estilo Chapo ¿Vale? Ahí Detrás de la mamá Nos podemos escapar, Dani Con un túnel ¿Me entiendes? ¡Sí, sí, sí! Ahora solo hay que hacer una distracción Mira Tengo el plan de que Mira Esta celda está muy pequeña Vamos a pelearnos Y vamos a decirles que nos muevan Porque es muy pequeña ¿Ok? Ok Yo voy a comer ¡Toma! 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 ¡Ella es mía! ¡Toma! 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 ¡Me está metiendo los dedos! ¡Taquílo! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Tú, tú! ¡Tú! ¡El perro! ¡Fuera! también a mí vamos venid aquí venid aquí y yo y yo oye si es muy pequeña necesito dos camas para dormir qué hacemos con él por favor ay gracias 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 oigan dani está afuera se está escapando es mi momento puede dejar de mirarme señor policía por favor vale todos están distraídos con dan y creo que es mi momento de escapar ok ok vale ahora esto ropa 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 rompe 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 no pero 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 está pasando hay un montón de descanso escapó a uno mentira y las que más que más que más que más que más quienes estoy aquí está botas botas votos 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 visto listo a ver Oh, no se la van a acabar conmigo, cabrones Linda, por el tejado, ¡corre! ¿Cuál tejado? ¡Pues que no! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Está en creativo! ¡Está en creativo! ¡Mentiroso! ¡No va! ¡No! ¡Esperate! ¡Vas a matar! ¡Vas a matar, perrito! ¡No! ¡Toma, perro! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Lo hice, lo hice, lo hice! ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¡Ah! 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 ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Tomen! ¡Tomen, perro! ¡Escapa, Dani! ¡Escapa! ¡Escapa! ¿A dónde va ese? ¡Es un cabrón, Dani! ¡No! 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 ¡Suscríbete!